Música Hola amiguitos, pues los invito a que se suscriban al canal El Salvador SD pues son unas personas muy maravillosas y pues hay que apoyarlos unos con otros pues esperamos que se suscriban al canal de ellos y puedan venir a disfrutar también a la garita palmera junto con ellos ya que ellos dicen que pueden hacer mariscada y espero que con la ayuda de ellos pues pueda llegar a hacer esa mariscada y pues pronto, primero Dios, pues vamos a estar con ellos ya que ellos han venido a visitarnos a nosotros pero después nosotros vamos a ir, ahorita pues no podemos ir porque viene la fiesta de abata y pues tenemos que estar presentes día tras día aquí pero ya luego después de los 15 años de ellos posiblemente decidamos ir a conocer donde ustedes viven y pues para nosotros es un honor y un orgullo haberlos tenido aquí con nosotros y disfrutar junto con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!